No consiento. No apruebo el uso masivo en imposición de tratamientos génicos en la población de este planeta. No permito todo lo que sea impuesto para controlar y coaccionar la libertad de movimiento y pensamiento de la población, junto a todas las mentiras y engaños que se llevan a cabo para mantener un sistema de control. No consiento las acciones negativas llevadas a cabo para mantener vuestras agendas. Soy consciente de lo que hacéis y lo rechazo. Rechazo todas las obligaciones impuestas y coacciones que serán devueltas como causa y efecto. Hablo en mi nombre y en el de todos los que no pueden hacerlo. Todo acto tendrá su consecuencia. No lo consiento y no permito que hagáis daño a todo aquel que sea obligado a lo que no desea hacer. Parad ahora mismo.